en este apartado conoceremos el uso del chat y la configuración del mismo vamos a conocer cómo configurar un chat en el aula virtual estamos como profesor en el aula y en el bloque que nos interese añadiremos una actividad de este tipo el chat nos va a permitir tener sesiones en tiempo real en formato síncrono con los alumnos tenemos que poner un nombre a la sala es decir un nombre al chat chat de tutorías por ejemplo una descripción a la descripción como siempre le podemos dar formatos, nervitas, insertar una imagen y demás podemos mostrar esta descripción en la pantalla principal del aula en sesiones podemos indicar en qué horario vamos a tener estas sesiones de chat en qué horario vamos a estar presente el chat siempre va a estar habilitado a no ser que lo ocultemos entonces podemos indicar que no se va a indicar ningún tipo de hora podemos indicar que efectivamente si va a haber unas sesiones concretas vale en este caso va a haber una puntual una sesión de chat a la hora y día indicado podemos indicar por ejemplo que va a haber siempre una sesión a la misma hora todos los días entonces cogeríamos con esta hora y toda la semana a la misma hora toda la semana es decir todos los jueves a las 12 45 en principio vamos a reunirnos en el chat tenemos la opción de guardar los mensajes de las sesiones por defecto se van a mantener o podemos indicar que se borren cada dos días cada semana etcétera y también podemos indicar si queremos que los alumnos puedan consultar esas sesiones anteriores o que no puedan consultarla a continuación tenemos el bloque de ajustes comunes y de restricciones de acceso guardamos los cambios a continuación ya podemos ver el chat en su bloque correspondiente chat de tutoría que a pesar de que la sesión en la que hemos quedado quedan todavía seis días para que comience ya podemos acceder a la sala del chat y si hay alguna persona pues entablar una conversación o hacer alguna consulta